Un saludo para todos los que miran mis videos en Facebook y en Youtube Estamos pintando un Monte Carlo 2002 Custom Ya lo tenemos con la base lista La vamos a usar la ultima mano Y por ahorita Vamos a tratar de volverlo a hacer lo mismo Con esto Vamos a Hacerle los designs como esto La base Metal Flake Y vamos a hacer el Custom después Espero les guste El trabajo que estamos haciendo Bienvenidos a AG Auto Body Shop Número de teléfono 818-431-7445 Aquí en el Valle De San Fernando Espero que les estés gustando Ya que tenemos la ultima base de pintura Vamos a hacerle El Metal Flake Vamos a hacerle la Brigantina Para que se mire bien Shiny Ah Vamos a hacerle La Brigantina Para que se mire bien Shiny Ah Ya wey 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 ¡Gracias!